Nosotros tenemos un perrito que es un Yorkie, es un Yorkie blanco, y mi hija tiene una perrita que es una Golden Retriever, y ellos dos se quieren mucho, bueno, pelean mucho como si fueran dos niños, pero se quieren mucho, y hace poco estaban caminando juntos, estaban caminando juntos, y yo estaba escribiendo, porque a mí me gusta escribir como las cosas que pasan al día, yo estaba escribiendo y caí en cuenta y yo, le estaba preguntando a los estudiantes que si sabían como decir que dos personas, dos perros, o lo que sea, están caminando juntos, la expresión es walk side by side, yeah, yeah, the dogs are walking side by side. Gracias. 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 Gracias.